Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Hoy os traemos una comprita semanal Hemos ido a Lidl esta vez Hoy vamos a ir a la compra que hemos comprado, que hay cosas que a mi me gustan mucho y... pero también os hago cosas de menos de Mercadona que también me gustan y también hay cosas de Lidl que no os gustan pero bueno Vamos a empezar con lo que hemos comprado Lo primero, las tiras de pechuga de pollo, que estas las compramos hace poco en Mercadona y nos gustaron más las Mercadona que son como... bueno, no os gustaron más, así de apariencia porque estas no las he probado son más pequeñitas y como más doraditas no sé después, Carlos ha cogido pimiento rojo y verde el congelador está muy lleno o sea que Carlos, no sé lo que tengo que coger ahí yo me he hecho algo más después de congelado también, filetes de merluza los de panga ya no los compramos exactamente, no es panga los de panga, yo había escuchado el tema de la panga hace ya muchos años pero la verdad no sé los dio por comprarlo y ya está pero ya no... después de todo lo que nos habéis dicho yo no he comprado panga más hamburguesas de pollo ¿has cogido dos cartas, dos paquetes? porque creo que está dos por uno es de pollo y zanahoria ¿así? están buenas, eh había alguna acerta me parece están muy buenas esa está muy buena, sí como hacía mucho que no íbamos hacía mucho que no comprábamos después yo he comprado me apetecía he comprado dos pero es que al salir de la caja hemos ido ahí como los locos metiendo en la bolsa los picatostes de ajo y perejil cuando hacemos puré a mí, bueno, lo dejo aquí a mí me gusta con los picatostes después el libias he cogido este paquetito de tres mango me gusta mucho el mango y he cogido Ricardo me ha quedado la cosa he cogido este paquete que venían dos ten, Carlos, mango a mí esto me queda como alergia sí, le hace una cosa en la lengua cerveza esta con sabona limón vienen seis normalmente las de Mercadona a mí me gustan mucho y estas no sé cómo serán y esta cerveza suave que es de botellín que harán verano por la verdad a mí me apetece más de botellín fresquita te sabes al balcón ¿verdad? pues sí ajo troceado y sin balcón también ya, también te vas a quedar adentro también vale, ¿qué más? gelatinas gelatinas Carlos se ha comprado aquí por un tubo ha cogido estas que son de fresa pero sí, pero mira que fresa más rara has visto como descolorida es muy clara muy clarita fresa light claro, 0% pero en algún sitio te lo tienen que quitar y después estas de limón que es un paquete de seis ven Carlos vale a mí me encantan las setas y los champiñones entonces te he cogido de estas que esta es champiñón blanco y este que se llama portobello este la verdad es la primera vez que lo compro pero como me encantan pues digo mira y después cebolletas estas las ha elegido Carlos esta vez yo no lo he conseguido a ver, no, mira bueno esta me coloca un poquito porque es muy gorda pero bueno está bien la partimos en todo y espaguetis un paquete de espaguetis grandecito porque nos quedaban ya mínimo aquí viene un kilo picators que también he cogido estos normales que no tienen sabor a nada y una bebida energética creo que hay alguna más hemos cogido esta y si compras picapostes y con sabor a nada para que los compras y no sabrá nada bueno pero a ver o sea no sabrá ni a picatoste no sabrá nada el bongo no sabrá a la pan vale más cositas he cogido también anda que no se ha metido en la nevera he cogido también setas de estas que son bastante grandecitas a mi me gustan me gustan mucho pero ¿cuántas setas has comprado? champiñones dos y una de setas si se me ha ido un poco la olla pero estaban bien de precio y digo bueno las compro después la manzana esta la Pink Lady y esta estaba muy buena esta tiene en seis había otro paquete que venían cuatro y eran más caros y no he entendido por qué entonces he cogido esa peras que a Carlos le gusta mucho mira te la voy a dejar aquí ya también la calabaza desde que me dijisteis que bueno pues eso esta así que bien envasada pues la verdad que el otro día hicimos puré de calabaza con patata que estaba muy bueno y también tengo ahí en la nevera tengo trocitos de jamón jamón de ser picadito pequeño también tiene que estar muy bueno el puré con el jamoncito y con los tira tostes otra bebida energética esto que es un mix con pasas y arándanos que Carlos lo ha comprado para las ensaladas ¿no Carlos? si yo creo que eso para las ensaladas aunque también he visto también el otro día que es lo que hice con ah si espagueti dice espagueti con frutos secos estaba muy bueno espagueti con frutos secos muy ricos y después hemos cogido así les voy a enseñar esto las espinacas estas de bolsa y he visto que en el congelado de ahí de Lidl había espinacas con esto con pasas y eso también que están muy buenos así ¿eh? lo hemos ochado puede ser que lo hagas ¿verdad? debe estar bueno dos lechugas de estas largas porque la verdad que son las que mejor más nos gustan porque son las que más duran no me puede ser que está todo a tope por eso no lo hemos comprado mucho más hemos ido a lo que realmente queríamos pero siempre a las comprobamos ¿sabes lo que me ha hecho realmente las setas? ¿también tantas setas? que maligno y después esto lo he cogido yo para los niños son yogures con dulces de frutas a ver que tal queso cheddar para las hamburguesitas y ¿cómo se llaman? nueces un paquetito de nueces que vienen 200 gramos estos ves son una de las cosas que compraban en Carrefour que era un paquete grande que venían bastante más y este veo que es pequeñito pero bueno y otra más ¿cuántos has cogido de esto? ¿tú? yo he cogido tres pero es que yo había cogido dos y lo he vuelto a dejar en la estantería pues yo no lo veo eso yo no lo he cogido ni para la tinta ya 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 pero me he dado cuenta que Carlos había cogido tres porque la locura esa de que cada uno lo ha buscado por un lado porque estábamos deseando irnos de líder de verdad yo estaba deseando irme de allí y la hacía así con un poco y digo Carlos vamos los dos juntos vamos a una porque es que estamos repitiendo cosas y es que yo tenía ganas de irme de allí ha sido caótico me quedé allí eso lo has enseñado ya ¿verdad? ¿el qué? ¿pero que estaba ese? sí eso sí vale y me queda esta bolsa que estos molletes de pan los hemos comprado más veces súper bien porque ahora en un euro y para las hamburguesas de pollo y zanahoria después el pan lo hemos cogido integral siempre cogemos en el mercado ahora cogemos el normal ¿no? pues hemos cogido pan bimbo de este integral y este lo he visto y me ha gustado por eso creo que hay muchas cosas de Lidl que me gustan tienen cosas así como que no sé que me llaman la atención y en este caso he comprado este el pan este de centeno porque digo así ¿sabes? para comer una tostadita y unas malas no sé cuando caduca pero si caduca muy pronto también se puede congelar en el caso de que tenga sitio en el congelador claro porque ahora mismo está el congelador espera que faltan más cosas de congelador Carlos ha cogido chipirón enharinado que esto será supongo que para mañana ¿no? tienes pensado domingo de picoteo exactamente y rabas empanadas también este paquete esto es congelado además como vamos a ir a la montaña y luego vendremos que será algo fácil de hacer ¿sabes? sí vale y después los sandwich que eso saca de la caja he cogido este paquete que viene en 8 que son pequeñitos y digo pues para quitarnos un poquillo el ¿no? la gula la gula del postre la gula del postre eso madre mía mozzarella dos dos paquetitos la carne de ternera que ya Carlos os hizo como la como la hacía con verduritas o sea que bien para eso o bien también podemos utilizarla para hacer luego los fideos los fideos chinos a mí me encantan y también me gusta echarle algo así es dejar la nevera o comértela normal y corriente a la plancha también por ejemplo después uva sin semilla un paquetito ¿lo cogero? en la carne no ¿no? no, no la cogeres palitos de estos de mat que vienen 24 también porque ahora apetecen ya empiezan a apetecer ensaladas y cosas así que que sean fresquitas arroz tenemos ya un paquete de dos entonces hemos cogido este otro paquete de este arroz más mati este va allí abajo el tomate frito es súper grande me gusta más el mercado más pequeño este me sobra para nosotros nos sobra además es grande sí pero está bien sí tomate de toda la vida de toda la vida queso azul ven los quesos es que me encantan de Lidl tienen mucha variedad pasa que tengo queso en la nevera y tampoco he cogido mucho pero también muy guay y para los niños le has cogido estas que no le gustan ¿cómo no le gustan? que no le gustan las que son bañadas las que son bañadas ya en verano ahora que ya empieza la calor no se pueden usar y de hecho no había a mí estas no me gustan es que no había no, yo no se viste me las como ya cuando no, porque no habrían a lo mejor ahí estas me las como ya cuando último recurso ya no hay otra cosa o sea cuando cuando ya último recurso y después el atún pues nada no había paquetes de 6 estaba vacío completamente y solo quedaban paquetes de 3 entonces he cogido dos y claro salía mucho más caro porque creo que salía 3,50 el paquete de 6 y este 1,99 cada uno o sea que que vamos a hacer no se y después por último las otra más de cerveza que he cogido dos ¿no? de esas de cervezas con limón ah y falta la leche la leche estaba la la milbona es la otra pero es que valía creo que a 99 cada litro y entonces hemos cogido la no la milbona pero espérate entonces Carlos está milbona también la otra que era ah no la yez nostra no sé la yez nostra varía un 99 entonces hemos cogido esta que creo que eran 70 más o menos o algo así no me acuerdo bien y nada pues esta ha sido la cumplita ¿no? pues sí ¿ha cabido todo el congelador Carlos? todo ya tú cuando abra yo el congelador y cuando abra yo la nevera ahora me tengo que ahora tengo que hacer yo el tetris de dejarlo todo bien como a mí me gusta porque si no me estresa ver la nevera ahí mal ¿y cuánto ha sido la compra? creo que han sido 87 con 32 más que nada para que os hagáis una idea muy bien y ya está bien ¿no? hombre sí es verdad que cuando vamos a mercador no pasa también también compramos más cosas pero no gastamos ciento y pico bueno pero también porque compras lo que necesitas en ese momento bueno básicamente te he dicho de ir a comprar verdura y fruta y al final hemos comprado más cosas que verdura y fruta porque hacía falta más cosas pero que normalmente es eso que al mercado cuando vamos también compramos más carne ¿no? aquí compras que te huele el congelador al pollo bueno hay todo esto lo ha dicho esto está muy bueno sí esto es muy bueno sí los molletes están buenos para hacer unas hamburguesitas con las de pollo estas de zanahoria ¿y el queso es chera? le pongo salsa piripiri con mayonesa muy buena pues la piripiri no la venden en el Lidl ¿conocerles esa piripiri? ¿la conocéis? esa no es del Lidl no, no es del Lidl bueno chicos es del Mercadona pero no puedo vivir sin ella oye ¿solo te queda esto? sí no me lo puedo creer voy a tener que ir tres semanas a comprar buenísima ay lo que nos va el picante esta casa ¿eh? ya verás tú pues nada pues nada vamos a decidir el vídeo aquí ¿no? esto ha sido todo por hoy esto ha sido parece esto es todo amigos esto es todo ya está bueno chicos pues nos vemos en el próximo vídeo venga chao 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 Gracias por ver el video.